EIN' QUE LO EINO EIN' CADA NENO EIN' QUE MAL QUE NO Enca Moshiano Mi hija Loeino Mi hija Doneno Mi hija Balqueno Mi hija Moshiano No dele Loeino No dele Loeino No dele Malkeno No dele Moshiano Baroch Eloheinu Baroch Adameinu Baroch Malkeno Baroch Moshiano Baroch Moshiano Baroch Moshiano Baroch Moshiano Baroch Moshiano Baroch Moshiano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!